Muy buenas tardes amigos de Salud TV, soy el doctor Eric Melgar, urólogo y este día vamos a estar hablando acerca de esterilización masculina. Si bien el método más eficaz para que un hombre no procree hijos es la abstinencia sexual completa, el segundo método más popular y eficiente es la esterilización masculina, conocida médicamente como vasectomía. Este procedimiento consiste en ligar y cortar los vasos deferentes. Los vasos deferentes son los que se encargan del traslado de los espermatozoides, que son las células fecundantes masculinas, hacia el exterior. Si cortamos este paso hacia el exterior, por supuesto que el hombre va a quedar estéril. Esto le va a impedir fecundar el óvulo durante el acto sexual. Este método es bastante seguro. Por supuesto, muchos lo han querido relacionar a algunas enfermedades prostáticas, pero hasta el momento nada se ha comprobado. Para fines prácticos, este procedimiento es permanente, lo que quiere decir que el hombre tiene que estar muy seguro antes de realizárselo. Para todos los hombres, un consejo final, si ya no quieren tener hijos, este sería un método eficaz para ya no procrear. Para Salud TV, soy el Dr. Eric Melgar, urologo.